Después de un análisis que se tuvo con el señor Intendente, él dispuso seguir la misma pauta provincial e incrementar la escolaridad en un 40%. Quiero aclarar que ese incremento, al igual que como le ocurre a cualquier empresa de nuestro medio, actualmente como consecuencia de lo que es el público conocimiento de la pandemia, va a producir un esfuerzo adicional bastante importante a la municipalidad. Pero se tuvo acogida favorable de parte del Intendente que se haga esa pauta. Vamos a pagar, hoy fue depositado, y quiere decir que a partir de las cero horas de hoy tienen en disponibilidad en los cajeros cada empleado que tenga hijos ese monto. Ese monto quedé desde 1.680 y pasa a 3.080 pesos para los padres que tengan hijos con alguna capacidad distinta. En esta oportunidad, y como consecuencia de la misma crisis de la pandemia, no han podido los padres ni las escuelas, estaban abiertas habitualmente como la administración de cada escuela lo hacía, por eso se optó en pagar esta escolaridad primaria sin la presentación de la certificado de alumno regular o de inscripción. Acá hay que consignar, y acá es importante, que tienen 60 días a partir de la fecha del depósito, 60 días para regularizar esta situación. Creemos nosotros que tal como las conocemos de las noticias, va a empezar un sistema mixto de presentación en las escuelas y van a estar los secretarios de cada escuela, los directores, van a poder conseguir los certificados. Los que deben traerlo, indefectiblemente, porque en su defecto nos va a dejar en la penosa tarea de efectuar el descuento que hoy se le depositó. Entonces, a partir de hoy es el depósito, mañana ya es el cobro, tienen dos meses, en realidad, los padres para pedir el papel de escolaridad, presentarlo al municipio o si no, después de este tiempo viene el descuento. Viene el descuento, exactamente así es. Bueno, ¿a quiénes en su totalidad benefician, para que quede un poquito más claro? Sí, beneficia a todos los padres que tengan hijos en edad escolar, primario o secundario. Es una sufra importante para Iguazú. ¿Tienen enfermero específico o dodeno? ¿Cuántas personas se van a beneficiar? No, personas no, pero sí el importe. Sí, nosotros estamos en 400.000, que pareciera que no fuera tanto, pero realmente la situación financiera se está manejando. Si bien dentro de los parámetros normales el municipio siguió administrando la municipalidad sin déficit, haciéndose cargo de todas las deudas, perdón. Haciéndose cargo de todas las deudas, ese monto, porque va acompañado de otros incrementos que también dio la provincia, todas las cuales estamos intentando acompañar en beneficio de los empleados municipales. Ese monto sí nos provoca la necesidad de ajustar nuestro sistema fiscal también. Los vecinos seguramente se van a acercar como lo están haciendo. Vemos con alegría que el sector turístico, evidentemente, cuando esto supere completamente la situación, va a generar inmediatamente mayores ingresos, porque así lo vimos en este fin de semana largo. Bueno, entonces reiterar, a partir de las cero horas ya está el depósito. Esto ha hecho y pueden ir los padres, los agentes municipales a cobrarlo.